¡Suscríbete al canal! Buenas y fanales, amigos, bienvenidos a un nuevo video del evento de terror y esta vez estamos con... Hollow Head No sé qué significa Hollow Head en inglés, pero... cabeza de... no sé... la verdad no tengo nada más que puta idea, pero... vamos a ver... Qué horrible sueño no puedo ir a dormir todavía... no puedo volver a dormir aún... Bueno, entonces... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto? Decime vos... Eh... acá tengo que buscar algo... no sé cuál es... Acá tengo una computadora... ¿Cómo puede ser que hay una laptop y una computadora acá? Son... Literalmente no entiendo... Vale, ahí se pueden sentar, perfecto... Esto es pixelado, básicamente, pixelado... tipo... Unscare... que después lo voy a grabar, básicamente... Y... Acá hay una... tele prendida... No sé por qué... Pero... Pero bueno... Veremos qué onda, viste... Porque tenemos que... hacer algo nosotros... No sé cuál es... Tenemos que encender todas las luces, supongo... Algo huele terrible... Algo huele terrible... Y hay un temblor... No sé por qué hay un temblor acá... Algo huele terrible... Y... Me va a sacar las hamburguesas... Algo huele terrible... Acá... Hay un montón de moscas... Detesto las moscas, literalmente... Las detesto... Aquí hay un... Cool Pit... Mejor lo... Lo voy a llevar afuera... Vale... Ok... Mejor lo llevaré afuera... Bueno... Salida... Ok... Salida... No me lleva la salida... No... Vale... Acá la salida... No... Eh... No... Acá... Acá la tengo que llevar... Ok... Acabo de escuchar a alguien por ayuda... Entonces es por... Debo ir abajo para... Para... Para averiguarlo... Oh... Oh... Ok... La verdad que no me gusta nada... Eh... No sé dónde vino ese... Esa linterna... Pero lo voy a instalar ahorita... Ok... Vale... Vale... Eh... Ahora vuelvo... Tengo que ir a las escaleras... Así que... Supongo que tengo que ir a las escaleras... No... Acá está... Está instalado... Básicamente está instalado... Acá... Vale... Ahora sí... Eh... Me tardó... Cargar... No sé por qué... Pero... Ignoremos esto... Eh... Debería... Seguir... Yendo... Debería... Seguir... Debería... Seguir... Que coño... Ok... No me gusta nada como se ve esto... Pero bueno... Vale... Acá hay una puerta acá... Reviso por las puertas... Por si hay algo que tenía que entrar... Viste... Básicamente... Pero... Reviso por las dos... Porque así... No... No... Ando... Básicamente... Sigue... Yendo a lo que otro... Viste... Ahora tengo que... Básicamente... O sea... Eh... No sé... Debería estar yendo... Pero... La verdad... Estoy yendo en el circuito... Creo que estoy yendo en el circuito... No, no, no estoy yendo en el circuito... No, no, no estoy yendo en el circuito... La verdad que no... No sé si voy por acá... O por acá... Acá hay una especie de... Uy... No sé... O sea... Acá hay algo raro... Acá hay un... Callejón sin salida... O sea... Que coño... Tengo que ir por acá... Eh... Tengo que seguir... Por allá... Acá... Perfecto... Está cerrada... Me cago en todo... Te voy por el otro lado... 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 Ah... Bien, bien... Por acá... Que lo voy a ir... Que hay con... Eh... No me gusta nada como se ve esto... Pero... A ver... Déjame entrar... No... Eh... La verdad que no me gusta nada como se ve esto... Sinceramente... No tengo que ir por el otro lado... La verdad que no me gusta para nada como se ve esto... Así que... Hay que averiguarlo... Por acá abajo... Vale... gracias por señalármelo ehhh no me gusta nada como se osea no me gusta nada que estoy viendo sinceramente no me gusta nada la puta madre me cae todo osea no me esperaba ese susto sinceramente osea por bien el punto de control volví a punto de control y vale la puta madre que es esa cosa que es esa puta cosa ehhh acá debería ir no algo ehhh donde esta donde esta esa puerta que tenia que ir espera para aca jose me cago en todo osea literalmente no entiendo perfecto esta detras mio esta detras mio esta detras mio esta detras mio osea lo juro tengo que volar hecha aca si por ahi hay dos porque escuche uno que esta detras mio viste osea basicamente estoy volviendo al mismo lugar de antes ehhh no se donde estoy yendo sinceramente no se donde estoy yendo pero no me gusta para nada pero no me gusta para nada conocer esto esta detras mio esta detras mio esta detras mio es por aqui jose me cago en todo me cago en todo me cago en todo esta mierda creo que ya esta no ya se fue ya se fue no 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 se fue un carajo no 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 literalmente no se fue un carajo sinceramente no ayer con si salio que un chabuevo que un chabuevo en serio que un chabuevo que un chabuevo uff que un chabuevo y ahora creo pero me cago en todo y pario boludo osea no estaba yendo al mismo lugar de antes osea tengo que ir al otro lado ufff macho que no lo entiendo donde tengo carajo que ir osea la primera vez me topo bastante bien la cosa mas bien no esta sera osea osea basicamente esto osea 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 ya con eso termino asi que bueno chicos espero que les haya gustado este game de hollowhead y bueno espero que les haya gustado like si te gusto el video suscíbete pa´ ayudar a suscribirte a mi contenido la verdad no pienso continuar eso porque la verdad es una cosa que me estresa bastante Así que bueno, espero que les haya gustado Like si te gustó el video, suscríbete para mi video Si no te gusta mi contenido Así que bueno chicos, muchas gracias por verme Y te quiero decir que sean muy buenas y buenas noches Chao